Hola mi gente hermosa, mi gente bella y hermosa, saludos por aquí, estoy haciendo unas ricas papas fritas. Miren que rica, con este rico aceite, de olive, fácil de hacer. Miren, ustedes vienen, cogen un paquete de papas de estas, que ya vienen preparadas mi gente hermosa, de paquete. Ustedes lo que van a hacer es, cogen un poquito de papas, le echan un poquito al sartén y las hacen. Y entonces, vamos a estar utilizando este ketchup. Miren que divinés, un poco de papa. Y como están mi gente bella y hermosa, los quiero un montón, muchos besos y abrazotes. Hoy es sabadito, haciéndole unas ricas papas. Ya las puse hace rato, ya están mi gente bella. Apagamos, apagamos el sartén. Miren que divinés, estas ricas papas. Las pueden acompañar con un huevito frito, un jamoncito, como ustedes quieran, menten. La cuestión es, acompañar estas ricas papas, con lo que ustedes quieran. Mi gente bella y hermosa, los quiero un montón. Y feliz sabadito para todo el mundo. Miren con ketchup. Estas ricas papas. De paquete, ¿ves? Son ricas y divinas, para un desayuno, sabadito, viernes, breve, por la mañana. La cuestión es, que ustedes las acompañan, con lo que ustedes quieran. Yo no le he hecho mucho aceite, mi gente bella. Yo le he hecho poquito aceite. Sé que hay gente que le echa mucho aceite. No, yo no voy con eso. Ustedes ven que no hay nada de aceite, ¿ves? Un chin, un chin nada más y ya. Porque no se pongan a echarle mucho aceite al caldero, que eso hace daño. Mucho aceite hace daño. Ustedes vienen y le echan un chin nada más. La cuestión es, que ustedes adoren, adoren sus papitas. Miren qué ricas. Y sin nada de aceite, ¿ves? Como ustedes miren. Nada de aceite. Hay gente que si no llenan el caldero de aceite, no están contentos. Ay, no. Yo no. A veces yo las hago con un chin de mantequilla. Hay que cuidar el colesterol, mi gente. Porque si uno no se cuida, nadie cuida a uno. Mi gente bella y hermosa. Un chin de aceite, nada más. Y ustedes ven esas papas que no tienen nada de grasa, ¿ves? Usen aceite de oliva. Aceite de oliva. Pero le echan un chin nada más. Como una tapita, ¿ves? O menos. Menos de la tapita. Miren qué ricura. Yo espero que les guste mi menú de hoy, mi gente bella y hermosa. Los quiero un montón. Sigan disfrutando sus ricos sabaditos. Y por aquí les servimos mis ricas papas fritas de hoy. Miren qué ricura, mi gente. Oh, my goodness. Díganme a cuánto se les antojó estas ricas papas sin nada de aceite. y con este chorrito de ketchup. Esta marca es bien divina, bien rica. Una rica papa, sin aceite, un chin nada más, aceite de oliva. Miren qué divines. Los dejo por aquí. Chao, chao. Muchos besos y abrazotes. Bye, bye. Love you. Suscríbase a mi canal si les encantó mi menú de hoy. Bye, bye. Suscríbase y compartan mis videos. Love you. Muchos besos y abrazos. Por aquí con Iris. Bye, bye. Bye.